Amigos míos, la historia de la saga Black Ops, más allá de todos los momentos épicos que nos ha regalado, está construida sobre tragedias. Si lo pensamos bien, la historia del primero de todos los Black Ops se cimenta sobre la tragedia de Viktor Reznov, sus camaradas caídos y su búsqueda por venganza. Algo muy similar pasa en el nuevo Black Ops 6, ya que su campaña se da a partir de la tragedia de Frank Woods. De esa fatídica noche en la que perdió a dos de sus mejores amigos y también sus piernas. Esta tragedia es particular por un factor en específico y es que se dio por culpa de un topo de la CIA. Alguien que le dio datos cruciales a Raúl Menéndez que le permitieron adelantarse a los movimientos de los protagonistas. La pregunta es ¿Por qué? ¿Por qué esto sucedió? ¿Quién es el topo que nos traicionó? Pues amigos, todas esas preguntas están fuertemente relacionadas con el asesinato de dos agentes de la CIA. El 12 de septiembre de 1960 ocurrió un asalto a un hogar que vimos ante nuestros propios ojos, el hogar de los Harrow. En esa ocasión un enmascarado se metió en la casa y asesinó a John y a Lauren Harrow. Todo mientras Jane, la hija del matrimonio, se escondía mientras no podía hacer nada más que observar la manera tan despiadada en la que este sujeto acababa con sus amados padres. En un primer momento, el juego nos hace creer que Russell Adler fue aquel despiadado asesino. Pero luego el propio juego nos desmiente, no fue Russell. Por lo tanto, nos quedamos igual que como comenzamos, con uno de los más grandes misterios, ya no de Black Ops 6, sino de la saga Call of Duty en general. Y por obvias razones, hoy les propongo que lo respondamos, que finalmente sepamos quién asesinó a los Harrow. Como todos sabemos, y para ponernos en contexto, en 1961 el mundo se ve amenazado por Pantheon, una división dentro de la CIA que decidió separar sus actividades de las de la agencia, pretendiendo tomar su lugar. Esta agencia estuvo operando en la sombra durante más de 10 años. Esto lo sabemos porque en el 81, los hombres y mujeres que formaron Pantheon estaban trabajando dentro de la CIA con un nuevo agente biológico llamado El Origen. La idea de este compuesto era crear supersoldados que sirvieran a sus intereses, y justamente nosotros conocemos muy bien a uno de ellos, al buen William Case Calderón. La cosa es que más pronto que tarde las cosas empezaron a salirse de las manos con el origen, y todo empezó a ir muy mal, con sujetos de prueba volviéndose rebeldes y un auténtico problema para la CIA, por lo que decidieron clausurar esta división de la que terminó saliendo Pantheon, quienes en vez de crear supersoldados, decidieron convertir el origen en un arma química. Ahora les pregunto, ¿cómo es que Jane Harrow, la antagonista de Black Ops 6, terminó envuelta con ellos? Para entender todo esto, tenemos que ver las perturbadoras imágenes que encontró Félix en un disco duro, en el que podemos ver a Jane Harrow supervisando los experimentos con el origen. Evidentemente nuestros personajes entendieron su afiliación con Pantheon, por lo que luego de unas cuantas misiones terminamos irrumpiendo en Borcuta, donde chocamos con Harrow y la capturamos para traerla de vuelta a la safe house, donde con un poco de tiempo Adler pudo aplicar un poco de su magia MK Ultra en ella, para llegar al fondo de su mente y que pudiera decirnos que planeaba ser Pantheon con el origen. Ya en su cabeza descubrimos su pasado, y descubrimos que durante todo este tiempo, la pobre Harrow ha estado rota, literalmente en dos partes muy marcadas, y claro, todo comenzó con esa fatídica noche. A partir de la muerte de sus padres, Jane creció para unirse a la CIA con el objetivo de descubrir el motivo detrás del asesinato de sus padres. Lamentablemente, Jane se pasó años enteros sin poder encontrar respuestas, al menos hasta que alguien deslizó un disquete debajo de su puerta, alguien de Pantheon. Lo sabemos porque la contraseña para desencriptar el disquete es literalmente Pantheon, y una vez resuelto, obtenemos toda la información sobre aquella operación. Leyendo el disquete, nos damos cuenta de que la agencia consideraba a los padres de Harrow como personal al extremo peligroso, por lo que se le encargó a un solo agente irrumpir en su casa y disparar a matar. Lo más curioso es que el reporte de esta misión lo hizo Emerson Black, un personaje que ya conocemos, dado que lo conocimos en Cold War, donde era básicamente el jefe del equipo de Adler. Era quien le daba las órdenes a Hudson y quien supervisaba nuestras operaciones. Menciono esto porque el saber quién es Black y qué hacía nos puede llevar a apuntar a ciertos sospechosos que pueden ser el asesino de los Harrow. Pero más como recordarán, Lev menciona que hay más de un topo en la CIA, y como sabemos, Pantheon son esos topos. Ahora, estos topos que Lev menciona fueron quienes vendieron a nuestros protagonistas en la traición de Panamá. ¿Y quiénes fueron los implicados en esta traición? Pues Mason, Woods y Hudson. Estos tres fueron completamente vendidos por estos topos. Y les pregunto, ¿qué mejor motivo puede haber detrás de la traición que la venganza? Las ganas de revancha que tenía Harrow hacia una persona en especial. Así es amigos, Russell Adler. Como sabemos, Harrow pasó mucho tiempo creyendo que fue Russell quien acabó con sus padres, por lo que no es de sorprender que ella haya empezado lo de que Adler era el topo, llevándolo al ostracismo, además de acabar con sus mejores amigos. Sí, es verdad que nunca vimos a Mason o a Hudson interactuar demasiado con él, pero creo que lo que vimos de Woods en esta entrega nos hace entender que Adler era uno de los suyos, un verdadero hermano. Uno nunca deja de confiar en los que te apoyaron. Pelearon por ti. Adler era uno de ellos. Cuando esos registros aparecieron después de Panamá, transferencias ilegales a Adler de Raúl Menéndez, ese maldito traficante. Me olía a mentira. Adler traicionando a sus hermanos por dinero. ¿Es una broma? Esa ropa que lleva puesta no es barata, ¿sabes? Óyeme, sé que puede ser un maldito psicópata. Sí, lo sé. Pero está con nosotros. Ya con nuestros cuatro principales sospechosos, me interesa que hagamos un ejercicio de descarte. Veamos quién tiene más posibilidades de ser el asesino. Empecemos con Jason Hudson, quien para mí no puede ser el asesino. Hudson era alguien con un gran peso en la CIA. Vimos el tipo de operaciones que hacía y no creo que lo pusieran en la incómoda situación de tener que acabar con agentes de la CIA. Además, piénsenlo bien, él y Black ya trabajaron juntos y durante este tiempo, Hudson jamás fue el encargado de tirar del gatillo. En Black Ops Cold War nunca vimos a Hudson en una misión. Siempre fueron Mason, Woods y Adler los encargados de estar en el campo de batalla, por lo que el pelado es fácilmente descartable si suponemos que a él le llegaron órdenes de Emerson Black. Esto nos deja con tres personajes que sí se ensuciaban las manos con mayor frecuencia. Ahora, por simple lógica, creo conveniente descartar a Frank Woods. Recordemos que el asesinato de los padres de Harrow ocurrió en 1960, años antes de la campaña de Black Ops 1, y nosotros sabemos algo interesante sobre Woods. Él originalmente no era un agente de la CIA, él era un soldado. Es un soldado, siempre lo ha sido. El hombre es un Marine y no encaja para nada con su personalidad y con su manera de hacer las cosas, una operación interna para acabar con agentes peligrosos. Piensen que Woods nunca ha sido un tipo de sigilo, nunca ha sido de los que se infiltran, siempre ha sido más de patear la puerta, de operaciones grandes. Además, en las pocas interacciones que tiene con Harrow, nos damos cuenta de que esta es la primera vez que Woods escucha toda esta trama, y como es un tipo sincero, en serio pienso que no tuvo nada que ver en este entramado. Pero, si alguien quiere una pista adicional para empurar a Woods, piensen esto. Black dio las órdenes, ¿no es así? Y el único personaje al que conocemos que pudo recibir las órdenes fue Jason Hudson. Y si suponemos que Woods fue el asesino, pues no tiene sentido, porque para empezar, Woods y Hudson no se conocían desde antes. Además de que Woods odiaba a Hudson, por lo tanto no creo que recibiera órdenes de él. Muy bien, esto nos deja con dos sospechosos principales, Russell Papucho Adler y Alex Matemáticas Mason. Si hablamos de fechas, tiene sentido que ambos participaran en una operación así. Ambos se unieron a la CIA años antes de la operación, y creo que el perfil de ambos da para que cumplieran misiones como esta. Pero, hay un detalle. Mason no conoció a Hudson, sino hasta el 63. Eso lo vimos en Black Ops 1, cuando ambos recibieron órdenes del presidente Kennedy. Y como prueba adicional, antes de que saliera Black Ops 6, tuvimos unos cuantos videos promocionales sobre los personajes del equipo. El video sobre Marshall nos hablaba de la muerte de su padre y de su personalidad en general. En el de Woods vimos su historia y el Menéndez lo jodió. Pero en el de Adler, ¿qué vimos? Pues vimos que nuestro rubio favorito es muy conocido por asesinar agentes rebeldes de la CIA. Eso nos aclara mucho que Adler realmente puede haber sido el que acabó con los padres de Harrow. Como dije antes, el topo tenía razones para vengarse de los cuatro que mencioné antes, y con la ayuda de Raúl Menéndez pudo encargarse de Mason, Woods y Hudson. Adler sobrevivió porque él estaba parte de ese tema, pero aún así Harrow encontró la manera de inculparlo por la traición y de convertirlo en un objetivo de la CIA. Esto nos deja con la interesante conclusión de que Jane Harrow se involucró con Pantheon por motivos personales, por pura venganza, terminando por colaborar incluso con alguien como Menéndez, todo para acabar con los asesinos de su padre. Pero claro amigos, tenemos que recordar algo muy importante en esta trama. La verdad miente. ¿Realmente nos podemos fiar del informe que tuvimos sobre Adler? Es un tipo tan oscuro que puede que no haya sido así. Aparte, vimos que Jane Harrow creció creyendo esto. No hay posibilidad de que fuera Harrow quien nos hizo los informes sobre los personajes. Hay un entramado brutal aquí amigos. En serio que lo hay. Si ustedes quieren que Russell Adler, mi padre, fuera el asesino de los padres de Harrow, tiene mucho sentido la verdad. Eso no lo hace necesariamente una mala persona, ni mucho menos. Ya conocemos el modus operandi de Adler. Él solo hace lo que se le dice. Él cumple con las órdenes, siempre y cuando no comprometan a alguien que él considere que no debe ser perjudicado. Adler es un soldado. Y puede que haya pasado algo similar a lo que pasó con Bell, que, en caso de estar muerto, fue únicamente porque Adler recibió órdenes. No era nada personal. Me parece ciertamente raro que en ningún momento Adler estuviera allí para confrontar a Harrow. Es como si estuviera esquivando el enfrentar ese hecho. Y sí, Woods le cubrió las espaldas a su amigo. Es lo que Woods haría. Y tiene razón con eso. Si a Adler le dieron órdenes de asesinar a los padres de Harrow, es porque eran personas muy particulares. Pero como digo amigos, sobre este asunto conocemos tan poco que no les puedo asegurar nada. Si quieren creer que Adler fue el asesino de los padres de Harrow, pueden creerlo. Hay pruebas suficientes como para demostrarlo, pero no podemos caer en el mismo error que con Bell. Todavía hay gente que piensa que Adler es una mala persona porque acabó con Bell, siendo que, como digo, recibió órdenes. Y esas personas, bueno, creo que no están al nivel de madurez que se necesita para jugar la saga Black Ops. Pero también está la posibilidad de que Adler no haya sido el asesino, lo que nos deja en un punto muerto, amigos. Tendremos que ir recibiendo más información. Piensen que para este punto no sabemos todavía qué pasó con Case, no sabemos qué pasó con Harrow y tenemos muchas preguntas que, como digo, intentaremos responder hasta donde más podamos. Pero aquí, lo siento, mis amigos, llegamos a un callejón sin salida. Pero bueno, mis amigos, eso es todo por hoy. Eso es lo que mis investigaciones han dado. Pero ahora quiero sus opiniones. ¿Qué opinan de este tema? ¿Creen que realmente fue Harrow quien condenó a Mason, a Hudson y a Woods por venganza? Todavía tenemos que hacer un video respecto a eso. ¿Creen que Pantheon esté trabajando con nuestro latinoamericano favorito? También tenemos que hacer un video respecto a eso. ¿Creen que Adler sí fue el asesino de los padres de Harrow? No lo creen. Díganmelo todo abajo en los comentarios. Saben que me encanta leerlos y que siempre trato de responder a todos. Quiero mandar un saludo y un gran abrazo a todos los miembros del canal. Saben que su apoyo es fundamental para que yo pueda dedicarme a esto un poquito más en serio. Y si no eres miembro y quieres apoyar, recuerda que cada like, comentario, suscripción y compartida ayuda mucho a que el canal siga creciendo y a que yo traiga más videos como este. Pero eso es todo por mi parte amigos, muchas gracias por ver, espero que les haya gustado mucho el video. Recuerden que yo soy Jota Naranjito, Semparfi y como siempre nos vemos la próxima. Adiós.